Sobre el asesinato de Isaías Gómez, pareja de Charles Seed, este fin de semana se supo que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato indicó que Héctor Francisco N. fue detenido en la Ciudad de México y vinculado a proceso por presuntamente participar en el asesinato de su cuñado, el empresario Isaías Gómez, el pasado 30 de septiembre en San Miguel de Allende. La audiencia de formulación de imputación se desarrolló en el juzgado de oralidad penal, donde el agente del Ministerio Público Especializado presentó los datos de prueba que establecen la responsabilidad de Héctor Francisco N. como coautor del homicidio calificado público. Al concluir, el juez de control determinó vincularlo a proceso estableciendo como medida cautelar la prisión preventiva. Es decir, estar en la cárcel hasta que demuestre su inocencia por lo que comprueben la culpabilidad. El esposo de la hermana. Fíjate nomás, la familia. Es el coautor intelectual, falta obviamente que den con el autor material. ¿Qué clase de monstruosidad estamos presenciando? Totalmente. ¿Qué habría pasado como para que estuviera involucrado? Pero nada justificado. Lo que sea es terrible. Gracias. 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 Gracias.